¡Suscríbete! 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 Es un buen tipo de viejo, que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga, solo de andar y andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es quien creció con el silo, contra mi he vino tinto Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento Como perdonando en el viento, yo soy tu sangre mi viejo Soy tu tiempo y sin tiempo Y aunque no se le doy ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!